Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy me siento muy emocionado, me siento contento porque tenemos un gran invitado, un gran cantautor, músico, que viene de un poquito lejos, ¿no? Desde Piedras Negras, Coahuila, en la mera frontera, que se dedica a hacer rock alternativo, ahí vamos a andar como deshebrando un poco la historia a lo que se dedica, es que con ustedes, mi hermanito Bruce Bell. Gracias, gracias a todos, gracias a su auditorio, gracias por estar aquí, por el espacio, por la invitación más que nada, ahora sí, yo soy el que está llegando aquí, a echar el cotorreo. Exacto. Pues no, de antemano muchas gracias, gracias a este tipo de espacios, pues proyectos independientes emergentes como el mío, pues gracias a esos que nos podemos seguir moviendo aquí en el, ahora sí que en la escena underground. Claro. Y pues gracias a eso, pues estamos por acá. Claro, no, digo, de antemano gracias a ti, el abismo es tu casa, o sea, realmente esperamos seguir como ahí en contacto. Claro que sí. Sobre futuros proyectos, pero vamos a la entrevista del día de hoy. Vale. Este, me gustaría empezar, yo creo que es como muy, muy obvio esta pregunta, el cómo se pronuncia tu apodo, ¿no? Porque creo que sí hay como ahí algún temilla. Sí, bueno. Este, se escribe Bruchevelle. Bruchevelle. Pero se escribe, se pronuncia Bruchevelle. Bruchevelle. Sin la última E, este, o como si sonara la última E, así Bruchevelle, así se pronuncia. Ok, ok. Y como ya comentábamos al inicio de la entrevista, vienes desde Piedras Negras Cogila. Pero, ¿cuánto tiempo tienes en la ciudad como tal? Por lo que pudimos platicar, ¿cómo que has ido, has venido? Pues, la ciudad de aquí de México como tal, yo creo que ya alrededor de 10 años. No he estado totalmente así, continuos, continuos, porque he tenido que salir. Ahora, por ejemplo, ahora en la pandemia estuve los dos años fuera. Para ya. Y hace como 4 años estuve, este, también en Estados Unidos. Ok. Entonces, ahora en lo que fue la pandemia aproveché el tiempo para estar componiendo rolas para lo que viene siendo, lo que va a ser el segundo álbum. Claro, claro. Entonces, este, de alguna manera seguí aprovechando el tiempo, pero ya si me pongo a hacer las cuentas ya creo que 10 añitos. Cerca de 10 años que ya tengo rolando por acá por la ciudad. Ya más adaptado que nada, ya más chilango, ¿no? Ya de repente, este, bueno, al menos yo no lo noto, pero cuando voy a casa sí me dicen, oye, te escuchas como los de allá. Y cuando estoy acá me dicen, oye, te escuchas como los de tu tierra. Muy, muy chilango para ser del norte y muy del norte para ser chilango. Sí, con lo que estoy ahí todavía no encuentran un punto intermedio en saber, no sé qué pasa, pero bueno, acá andamos. Pero ya sobrevives un metro de la hora pico, ¿no? No, no, ya, ya me sé las horas pico y este. La ruta. Y por a dónde no ir en esta ciudad. Exacto, exacto. Me gustaría ir un poquito más para atrás, me gustaría que nos cuentes sobre tu historia. Ok. La música, ¿en qué edad o en qué momento hay algún momento que recuerdes en donde nació, surgió tu amor por la música? ¿Fue aquí, fue allá? Este, bueno, sí, de pequeño. Bueno, tengo que recalcar que en mi familia pues no hay una, no es una familia de músicos como tal. Ok, ok. Este, pues obviamente como a todo mundo les late la música, este, bailar y todo eso, pero como tal músicos, no. Entonces yo recuerdo cuando era un niño en la época de, vamos a decir del kinder casi para entrar a la primaria. Claro. Este, recuerdo que solía haber discos de vinilo, entonces. Ok. Yo siento que mi música se ve mucho reflejada en lo que, las primeras cosas que yo escuché porque yo recuerdo que había discos de vinilo desde breakdance, pasando por música clásica, algo de rock and roll, entonces como que un rollo muy ecléctico. Ok. De todo un poco. Sí, un gusto muy variado ahí en la, en la casa. Ok. Entonces a mí como que, yo me he dado cuenta ahora con los años ya de grande, que se ve mucho reflejado todo eso en mi estilo musical. Justo eso te iba a decir. Porque en mis rolas sí, sí hay una tendencia muy marcada de lo que es el ritmo así como medio quebrado, como del beat de un breakdance, de la música electrónica, sin dejar de lado el rock, que también, el rock que más, más me ha marcado es el de los noventas, que fue realmente la, la etapa que a mí me tocó vivir, el noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, cuando estaba mucho de moda todo el grunge y todo eso. Claro, claro. Entonces desde niño vengo trayendo todo ese, ese rollo de que casi con los vinilos, los vinilos, y este, y ya como ahora, ahora sí que como el despertar, como que el más amor ahora sí, fue en la época de la secundaria, ya cuando empecé a tener amigos con gustos en común musicalmente. Ok. Y nos fuimos como que nutriendo, oye, yo tengo esta banda, o yo conozco esta otra, y así. Ok. Y era cuando ya empezaba a asistir a los toquines, y al slam, y todo eso, ahí fue como que ya el boom de que, dije, oye, esto es lo que a mí me late, o sea, este tipo de música es lo, es lo chido para mí, es lo que más me, me vibra, más me mueve el pie, y de ahí en adelante. Que muchas veces era como intercambiar tazos, pero era como de discos, ¿no? De, oye, oye, escuchas esta banda, no, mira, yo tengo esta banda. De hecho, pues sí, creo que, pues me tocó la época en la que, pues también comprar un disco era algo carito. Sí. Un CD, porque era la época en la que apenas estaban saliendo los discos compactos. Te tocó esa transición, ¿no? Ajá, me tocó la transición de que pasaste de un cassette a un CD, o la típica de que entre amigos te cooperabas para comprar un disco compacto, y comprabas un paquete de esos de cassettes vírgenes, y todos a grabarlo para que cada quien tuviera el álbum, y guardabas el álbum de respaldo, ¿no? El CD. Entonces, toda esa etapa me, me tocó vivirla, y también cuando ponías el MTV en la tele, y si tenías la suerte en tu casa de tener una videocasetera, lo grababas, o sea. Igual en la radio, ¿no? Luego estabas subiendo radio y tenías el cassette ahí, ¿no? Y esperabas a que el locutor no hablara. Sí, sí, sí. Entonces. Para grabarla. Todo ese conjunto de cosas que me tocó vivir en la época de la secundaria, pues creo que fue lo que más me despertó a mí, y fue como que hizo de que, de ahí me agarré y dije, no, esto es lo que realmente me late, este género. Claro, digo, siempre va a haber un debate, un eterno debate, ¿no? De qué época fue mejor, si la música daba la música antes, pero creo que esa época fue una época muy bonita, donde se vivía, se sentía la música, y no estaba tan accesible como ahora, ¿no? De hecho, sí. Y por lo mismo se valoraba más, tal vez. Ajá, no era tan accesible, y ya, pero yo siento que, bueno, al menos no sé cómo fue por acá, en estos rumbos, en el 93, 94, 95, este, me tocó que se anunciaba un toquín, ya sabes, o sea, no había las redes sociales, entonces era de que alguien se diseñaba un flyer, a mano le sacábamos copias, íbamos y volanteábamos. Sí, sí, sí. Y este, y se iba así, entonces, había mucho amor porque yo recuerdo que decías un toquín, y la gente, o sea, eufórica por estar ahí en el toquín y ir a ver una banda en vivo. Claro. Al menos allá, así me tocó porque también es una ciudad pequeña, Piraneras, Coahuila. Ok. A pesar de que está con la frontera, este, pues, los amigos eran, no sé, uno que otro gringo, otro por acá y así. Sí, sí. Una mezclita, pero. Una diversidad cultural. Ajá, pero aún, sí, nos uníamos en los toquines y se sentía el, como el, como ahí la, las ganas de querer hacer un baile, un slam y todo. Y estaba, estaba bien chido, entonces, toda esa época fue lo que me marcó porque también en parte fue cuando inicié a empezar a tocar guitarra, un amigo. Justo. Me mando un saludo a mi amigo Benjamín Pérez Martínez. Saludos. Tocayo. Este, él fue el que me dio los primeros tips para tocar la guitarra. Ok. Y este, y de ahí fue cuando ya no me le despegué y gracias a ese compa también. Ajá. Él ya estaba en una banda nada más que la dejó. Ajá. Y este, los recomendó, oye, vayan con Javier, este. Ok. Él está tocando guitarra, está aprendiendo y me invitaron y esa fue la primera banda en la que estuve. Ok. Y ahí fue. ¿Hace cuánto fue aproximadamente? No, pues yo tenía que, yo andaba a los 17, 18 años, como en el 97, 98, por ahí. Fue tu primer acercamiento ya real, ¿no? Real. Real. Músico, ¿no? Sí. Ponga algo así, se le escucha, ahí es cuando empiezas a descubrir tu camino yo como músico. Ajá. Y yo recuerdo que ellos ya llevaban, tenían un demo de asilo en un cassette. Wow. Me lo llevaron. Y me dijeron, aprendete unas rolas. Y el demo, pues todas las rolas eran de ellos. Ok. Y yo apenas iba a entrar a aprendérmelas. Ok. Y estuvo bien chistoso. Ajá. Porque también fue una etapa que me marcó mucho, que hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño. Claro, claro. Porque hace cuenta que me aprendí las rolas, tuvimos unos ensayos. Ajá. Y mis primeros dos toquines, primero fue uno en la, en el patio de la casa de una amiga, un cumpleaños. Ok. Y el segundo, luego luego fue en una esplanada, en una plaza de toros. ¿Se hace cuenta que No, güey. Pasé de un, de un patio a un escenario. Ajá. Y fue bien chistoso porque, este, la radio local, este, tenía un aniversario. Ok. Entonces, llevaron bandas. Ok. De hecho, estuvo bandas conocidas. Por ejemplo, estuvo esta banda, la de Caos, los que cantan lo de La Planta. La Planta, ok. Ahí estuvieron presentes. O sea, compartieron escenario con Caos. Y yo era mi segundo toquín. No. Y ya estaba ahí en un escenario, brother. Así, o sea, nunca había tocado, era, nunca había tocado en mi vida enfrente de gente. Primero en un patio y luego en el segundo toquín ya estaba ahí. ¿Y cómo lo afrontaste? O sea, ¿cómo lo viviste? Porque digo, a ver, eras joven. Sí. No tienes experiencia. No, pues obviamente, pues lo hice bien. Recuerdo que lo hice bien. Claro. Pero, este, pero sí estaba muy nervioso. Era como que parado así, nada más, sin moverte. Pero supongo que, o sea, pasando esa prueba de fuego ya, como que los demás eventos fueron como de, ah. No, sí, porque fue un, una etapa muy bonita de mi vida en el que, pues, éramos muy unidos y, este, y tocábamos muy seguido. Ok. Entonces anduve varios años con esa banda. Ok. De hecho, le mando un saludo a mis compas de esa banda. ¿Cómo se llamaba? La banda se llama María la Mariada. De hecho, ahí. María la Mariada. ¿Siguen? Hay música en, en el SoundCloud y en el River Nation. Ahí está. Y está bien grabada. O sea, fue música grabada en estudio. Ok, ok. Este, y se hizo un álbum de eso. Ok. Y, este, y de hecho, todavía, ¿cuándo fue? No recuerdo. Fue, y cada diciembre, no todos los diciembre seguidos, hacíamos un reencuentro de la banda. Es lo que te iba a decir. Oye, ya se vino un reencuentro, ¿no? María la Mariada. Sí, hicimos un reencuentro. Y hace, en enero, hicimos un reencuentro y estuvo bien chido porque también estuvieron otros cuates. Ajá. Y estuvo bien padre. De hecho, fueron muchos amigos. Oye, yo recuerdo cuando salían esas rolas en la radio local de allá. Ok. Y, este, y hubo gente que decía nunca los escuché, nunca los escuché en vivo en su momento. Ajá. Y ahora los ando escuchando acá en el reencuentro ya cuando todos, este, cuarentañeros y así. Ok. O sea, ¿cómo, cómo afrontar eso? O sea, no, no de pronto pierdes piso. Digo, vas empezando la música, esto es un evento, le abres a caos. Estás en una banda que ya anda sonando en la radio local. Digo, hay banda que nos tardamos años en lograr esto. Claro, en ese entonces estaba, esta banda estaba muy fuerte y era cuando traía el sencillo a todo lo que daba. Ok. Pero, bueno, no era algo que estaba como que me imaginaba tocando, ¿verdad? Y ensayando. Pero no imaginaba que de un, de un toquín para otro iba a estar en una plaza de todo, en un escenario así. Claro. Me lo imaginaba como más a largo plazo. Total. Pero no a la segunda vez. Claro, claro. Entonces, pues también eso marcó algo porque te das cuenta, ¿no? Si estás hecho para eso, ¿no? Sí, tal vez, sí, exacto, tal vez son formas del destino de decir, güey, es tu camino, es por aquí, dale. Claro. Me comentas que empiezas a tocar guitarra por, por influencia de Benjamín, él te empieza a enseñar, pero después, ¿qué sigue? ¿Tú solo o...? Fíjate, te voy a decir cómo se dio. Ajá. Estuvo bien chistoso porque estábamos en el mismo, en la misma, en la misma secundaria. Ok. Y este compañero lo tenía así a un lado, yo, así en el salón. Ok. Y yo solía dibujar mucho, entonces un día, yo fui de esos alumnos que casi no ponían atención, siempre fui como muy de... Andar por aquí, por allá, ¿no? Sí, estar en la, en la nube. Ajá. Y este, y un día, ya lo puedo decir porque ya... Ajá. Estaba, estaba, me la pasé dibujando ahí, una escena de, de un videojuego de Street Fighter. Ok. Y este, y este chico voltea a mí y dice, ah, no manches, este quedó bien chido. Ok. Y de ahí nos empezamos a hacer compas porque él también dibujaba. Ok. Y un día nos pusieron el típico trabajo en equipo, voy a su casa. Y estábamos justo así como ahorita, ¿hace cuenta que tenía la tele? Ajá. Y tenía el MTV prendido y estaba pasando la rola esta, es Like Ten Spirit de Nirvana. Ok, ok. Y luego llega y le digo, oye, a mí me gustaría prenderme esa rola. Y me dice, neta, le digo, sí, te la enseño, ahí tengo una guitarra. Y así, sacó la guitarra y así me dijo, mira, estos son los primeros cuatro acordes. Y le digo, pero yo no sé tocar. Ajá. Y me empezó a dar tips. Y ahí viene lo chido porque cada vez que yo iba a su casa ya no era tanto que iba a hacer el trabajo, sino que iba a tocar. Claro, claro. Entonces este se dio cuenta, dijo, oye, ¿por qué no te ibas la guitarra? Te la presto. Ah, qué chido. Y así, y luego pasó lo mismo, cuando él consiguió una guitarra eléctrica, volví, volví a ir yo a la guitarra eléctrica y me dijo, llévatela. Wow. Empezó un amplificador así pequeñitos, esos que parecen Arturitos así. Sí, sí, sí. Y pasó lo mismo hasta que ya se dio el tiempo de que él se salió de esa banda y todo lo que ya te conté. Sí, sí, sí. Y así se dio todo el cotorreo. Y después, o sea, ¿seguiste o te metiste como a clases de guitarra, tomaste cursos o ya siguiste toda la vida empírico? No, fíjate que en ese entonces así seguí por mi cuenta. Era más difícil, ¿no? Acceder a todos estos cursos o clases. De hecho, sí, porque pues para empezar el internet... Ahora, pues no había tutoriales, ¿no? Ahorita pones YouTube. No, y era súper caro el internet y súper lento. Claro. Entonces, lo que pasó es que, no sé si te acuerdas de esas guitarras, de esas revistas que se llaman Guitarra Fácil. Sí, cancineras. Que venían rolas de caifanes, enanitos verdes y todos de la época. La cuca y así. Entonces, lo que hacía era comprarme eso y aprenderme los acordes. Entonces, yo compraba los cassettes o conseguía las rolas grabando de cassette en cassette. Ok. Y me ponía a escucharlas y a tratar de seguirlas y ahí empecé a agarrar como que el rollo un poquito. Pero en ese entonces, pues no, como tal, nunca fui a una escuela. Más bien fue como que el rollo de que yo me empecé a clavar, clavar, clavar. Claro. Y sobre todo ir a ver amigos, aprenderles los trucos y todo eso. Claro. Y así fue como se fue dando. Y aquí me surge una pregunta. Digo, comentas que desde casa no hubo como esta influencia de que nadie fue músico. A veces cuando nos pasa esto, porque fue mi caso, de que no hay como músicos en la familia como tal, es difícil que lo acepten. Como una referencia ya, ¿verdad? Es difícil que nos acepten. O sea, te costó trabajo el decir, ¿sabes qué? Quiero ser música, quiero ser músico, abrirte camino por ahí, que lo acepten. Fíjate que, bueno... O si apoyaron, porque también... No, si, en mi familia, bueno, cuando yo empecé con lo de la banda, pues obviamente todos los papás en ese entonces, pues, si tienes un hijo de 14, 15 años, piensan que va a ser como algo... Pasajero. Pasajero, ¿no? Claro. Y bueno, y realmente sí lo fue, o sea, unos años, el pasajero duró unos años, pero, bueno, también en ese entonces tiene que ver mucho mi forma de pensar de esos años. Era muy diferente a la de ahorita. Totalmente. Entonces, este... Pues en ese entonces yo decía, bueno, pues sí, sí me late el compromiso de seguir en una banda, pero como tal, pues venían otros compromisos, o sea, que la escuela y que trabaja y esto que el otro. Y aparte sí hubo una temporada de mi vida como de 8 años que yo no tocaba, o sea, lo que hacía... O sea, lo dejaste. Lo dejé porque me fui a vivir a otro estado, me fui a vivir a Tamaulipas y allá estaba trabajando en otra cosa que nada que ver. Ok. Y lo que hacía, sí tenía mi amplificador y mi guitarra, pero pues guardaba letras, nada más, era todo lo que hacía. Ok. Y a veces en lo que podía grababa un sonido y ya. Entonces, de hecho, fui nada más guardando material sin saber que un día iba a volver a la música porque no lo tenía planeado. Pero escribías, o sea, decías como... Ajá. Seguía escribiendo, seguía imaginando rolitas, pero no tenía ningún plan de grabarlas en un estudio. Ok. Ni nada, o sea, eran más que nada algo para mí. Desahogo. Desahogo. Entonces, pasa esta etapa de vivir en Tamaulipas y regreso a Piedras Negras y ahí se da una situación de que como no me habían funcionado como que muy bien las cosas en Tamaulipas. Bueno, un tiempo sí, después al final ya no. Volviste. Como que todo volvió a cambiar y regresé a casa y ahí fue como que uno de los primeros que me preguntó fue mi papá, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿En qué le iba a seguir? Entonces, Dios, en ese entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer lo que siempre me gustó, o sea, este rollo. Hacer música. Exacto. Entonces, después de como ocho años o diez años, no sé qué tantos años, este, dije, pues bueno. ¿Y cómo fue volver a retomar? Digo, tal vez no retomaste de cero porque seguiste escribiendo y seguiste tocando, pero sí te costó el volver a adaptarte a... Sí, como a todo mundo. Es porque para empezar, sabía que quería hacer canciones, pero no sabía con quién hacerlas, ni a dónde grabarlas, ni a dónde irme a grabarlas. Exacto. Nada, nada más tenía la idea de que quería hacer de nuevo algo con la música. Aparte, como nos comentas en el Preskip que nos enviaste, Bruce Bell estaba como planeado hacer una banda, ¿no? ¿Tienes como una idea de... Sí, mi idea principal era llegar aquí a la Ciudad de México y ir conociendo personas con el tiempo y que se casaran o encontraran un cierto compromiso con mi proyecto? Claro. Y de hecho sí lo logré un tiempo, o sea, logré conseguir unos chicos, pero esos chicos ya tenían una banda de versátil, de covers. Huesiaban. Entonces yo un día les mando un correo por medio de una chica que era la que realmente conocía, una bajista de la banda. Ella fue la que me contactó con ellos. Entonces un día nos vimos y les propuse mis ideas, les latió, pero pues nunca hubo el compromiso como tal porque ellos ya tenían su proyecto. Su proyecto, ¿no? Y los terminé dejando porque pues estaba perdiendo tiempo, dinero, el esfuerzo. Y ahí fue cuando ya decidí meterme a grabar por mi propia cuenta. Ok. Y me metí a un estudio de grabación que se llama Emar Music. Emar, claro. Que está ahí en la... en Bolívar, en el Centro Histórico. Ok. ¿Todavía sigue? Ajá. Sí, de hecho es una escuela de música y estuve grabación. Claro. Entonces llego con ellos y ahí fue donde ya tenía un demo grabado de 12 tracks. Este, me dice el chico que me grabó, se llama Osvaldo, le mando un saludo. Este, me dice, oye, tenemos un evento aquí, no quieres venir a tocar. Y ahí fue la primera que dije, no tengo banda, a ver cómo lo voy a hacer. Y ahí fue, a él fue el primero que dijo que se le ocurrió, oye, pues te puedo hacer unas pistas. Unas pistas, claro. Vienes y montas tu guitarra, tu voz, tu pedalera y así te vas. Y esa fue la primera vez que toqué aquí en la ciudad, en este modo. Ok. Y cuando lo hice, pues también, o sea, estaba muerto de miedo. Sí, total. Pero, dije... Porque siempre es diferente tener una banda, ¿no? Sí, no. Que te respalde, que estás en el escenario, la gente está viendo a todos. No, porque estás en el escenario, subes y pues toda la responsabilidad es tuya, lo que digas, los chistes, lo que si te equivocas o para dónde volteas a ver, que si mandas saludos, lo que tú quieras. Todos te están viendo, o sea, y te tienes que... Viendo mal, salga, es tuyo, es tu rollo, ¿no? Pero bueno, así se dio, ahí nació la primera idea de ser solista. Y dije, bueno, con el tiempo dije, bueno, le voy a continuar en este modo en lo que voy consiguiendo banda. Claro. Y así se fueron alargando los meses, se hicieron años. Y ha seguido, ha seguido. Y ya me empecé a sentir a gusto. Claro. Empecé como a dominar un poquito más el hecho de estar solo en el escenario. Y dije, bueno, creo que ya tengo como que un sonido para qué le muevo. O sea, si meto más gente, va a ser para que yo le diga qué hacer, no para que ellos metan su cuchara, porque ya va a sonar a otra cosa. Claro. Entonces, como que le fui encontrando al modo. Y te da total libertad de hacer realmente lo que tú quieres hacer, güey, de expresarlo como lo quieres expresar. Claro, claro. ¿Cómo viste con Neymar? ¿Cómo Neymar Music? Es una pregunta que tengo. Este, no, por ningún contacto, vas de cuenta que... O sea, llegas a la ciudad. Llego a la ciudad, me instalo, empiezo a conocer, a, 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 también empecé a ver cómo funcionaba el sistema de metro y para no perderme y todo eso. Claro. Entonces, un día caminando por Bolívar, pues yo precisamente andaba buscando, pues un estudio y esto que el otro, o luego un barecito donde hubiera una banda en vivo y así, para preguntarles qué rollo. Sí. Entonces, yo estaba, llego a, voy por todo Bolívar y hay una calle que se llama Mesones o Meneses o cómo se llama. Mesones. Mesones, bueno, ok. Estoy así como que en esa esquina y una chica me da un volante y yo no lo leo, ya es que los volantes a veces normalmente te los guardas o los tiras. Ajá. Y ya se cuenta que recuerdo que me lo eché en la bolsa, pero estaba ahí parado en la esquina, estaba cansado porque dije, pues, ¿dónde, dónde encuentro aquí ese? Y como que en el aburrimiento sacó el volante y estaba parado en contra esquina del, 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 y así lo leo. Sí, estudio de grabación, bla, 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 o sea, ni siquiera sabía que el volante que me dio era para un estudio de grabación. Ok, ok. Y lo empiezo a leer, dije, y luego veo la dirección y empiezo a voltear. No. Y aquí estoy. Estoy parado aquí en contra esquina. Llego, toco, ese era en un segundo piso, y ya me atiendo una chica, no, ¿qué así que la chingada? Y ven y si te sientes a gusto, pues graba un tema y si te gusta cómo trabajamos. Y pues ahí me agarré grabando como 12 temas. Creo que la vida ha tenido diferentes formas de decirte, es por aquí, güey, ¿no? O sea, te dicen, tal vez tú andas por acá, y te dicen, no. Yo lo veo de una manera chistosa ahorita, pero en el momento fue como que algo de que... ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago aquí en esta gran ciudad? Es un monstruo aquí. Entonces, te digo, y aquí ya fue, yo siempre he dicho que esta parte de donde inicia la etapa del proyecto Bruce Bell, aquí inició en parte, ya llevaba, venía con una idea de rolas, venía con una idea de formar una banda, pero se fue transformando en un rollo solista, pero el nombre como tal ya lo venía como que configurando, pero ya cuando tenía el demo grabado y todo, y que ya me lancé a tocar por primera vez así en este modo solitario, fue cuando ya como que dije, creo que se va a llamar así este proyecto. Entonces, este, y por qué, bueno, y ahora voy a decir por qué se llama así. Sí, porque hay un dato muy curioso, ¿no? del nombre. Entonces, antes de decirlo, tengo que decir que en realidad el proyecto Bruce Bell vino como que naciendo aquí en la ciudad, porque aquí como que aquí se me dio como que el rollo de encontrar ese estudio, de encontrar como que la gente indicada, de que el ingeniero me propusiera hacerlo en modo solista para que yo no estuviera perdiendo tiempo y si me salieran oportunidades de tocar, pues las lograra. Entonces, este, el Bruce Bell son dos cosas, o sea, el Bruce viene siendo mi apodo, que significa es brujita, desde cuando estaba chavito traía el cabello largo, y me dice, aparece es bruja con ese cabello largo, pero nunca fue en un rollo de mal, siempre fue un rollo de compas de cariño, pero pues la carrilla se fue dejando el apodo, o sea, la banda se casó con el apodo y pues me lo dejaron, ¿no? Entonces, el brujita no es tanto por el apodo, más bien es lo que representa ese apodo en el año en que salió, en el momento en que salió, porque fue una etapa en la que estuve viajando con mis amigos, tocando, entonces me trae bastantes recuerdos de toda esa etapa de mi primera banda. Entonces, el brujo significa como que el de dónde vengo, de dónde soy, y como la raíz, ¿no? De lo que soy ahora. Y el Chevelle es una marca de autos retro deportivos que me gusta mucho, entonces eso es como un gusto y parte de mi personalidad. Ok. Entonces uní como que el de dónde soy y una parte de mi personalidad y eso es el brujo. Ok, ok. Es demasiada información. No, o sea, tú nos lo comentaste en el presquite y así fue como de, güey, o sea, está hecho el juego de palabras, ¿no? Pero Jonathan ni por aquí, ¿no? O sea, piensas como, no sé, pensé que así te llamaba, o sea, que era un apellido o algo. De hecho, sí me han dicho varias veces. Yo pensé que era un apellido. Me han dicho normalmente, lo más común que me dicen es tu apellido, así. Y le digo, no. Y suena como francés. Esa es la segunda, me dicen, es francés, es apellido, ok. Le digo, no, son dos cosas. Le digo, una es un sobrenombre, pero en realidad es eso, significa como que el de dónde soy, de dónde vengo. Y lo que te gusta. Ajá, y como la personalidad que le doy. Ok, ok. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que hacer una pequeña pausa para ir por unas cosillas técnicas y ahorita regresamos. Vale. Bueno, volvemos con esta segunda parte de esta entrevista que, claro, todavía faltan algunas cosillas muy interesantes que nos cuentes, pero me gustaría retomar desde este primer evento, ¿no? O sea, dices que llegas a amar, el productor te dice como que, oye, pues late tú solo. Corréjeme, si me equivoco, ¿este fue el evento que fue en el Nisoto? O el del Nisoto fue más adelante. Fue un poquito más adelante. En el estudio de grabación fue el evento del primer toquín en el que estuve. Aquí en México. Ajá. ¿Y cómo te recibió la gente aquí en México? Fíjate que en ese evento, más que nada, la idea de los del estudio de grabación, como también te digo que es escuela de música, ellos me comentaban que el propósito del evento era que los chavitos, los más pequeños, pudieran ver en uno, en los más grandes, como que a qué tanto podían llegar si le echaban ganas en el rollo. Ok. Entonces, de alguna manera fue como una especie de ejemplo para otros chavitos. Ok. Que como manera de decirles, oye, mira, si le echas ganas también puedes llegar a ser como él que hace su rola, su música. Fue como un festival interno de la escuela. Ah, fue un festival interno. Sí, exactamente. Entonces, después de eso ya viene lo del Nisoto y en lo Nisoto pasó algo similar. También yo andaba, me dediqué a caminar mucho por esas calles. Por el centro. Por el centro porque me estaba dando cuenta que de repente había banditas tocando en vivo. Sí, sí, sí. En una de esas me meto al Nisoto porque escuché a una banda y estuvo bien chistoso, fíjate. Puros, yo tengo ya, si me pongo a recordar, hay como que detalles así que claves que son como parte de esta historia, pero a la vez chistosos porque como lo que dijiste hace rato, o sea, como que la vida a veces te pone o te acomoda o no te das cuenta que te está diciendo que es por aquí. Por aquí. Entonces se cuenta que llego, entro y precisamente la banda ya se estaba terminando de tocar. Ah, ok, ok. Y llego y le pregunto a un chico, oye, o sea, ¿quién te consiguió aquí el evento? Me dice, no, pues habla con tal. Está otro chico ahí que se llama Carlos que hasta la fecha también es mi amigo, le mando un saludo. Ok, saludo. El buen Carlos. Él tenía en ese tiempo un colectivo que se llamaba Rock Rules, entonces él gestionaba los eventos, pero no era manager ni nada, nomás le gustaba hacer. Organizarlos. Organizarlo por amor al arte, o sea, le gustaba llevar a la banda, miren aquí hay un lugar, ahora le vamos a tocar todos ahí. Ok. El caso del Nisoto, ¿verdad? Entonces estuvo bien chistoso porque el chico de esa banda, el vocalista, es también un tocayo que hasta la fecha le sigo hablando y esa banda hasta la fecha sigue. Ok, ¿cómo se llama? ¿Se puede saber? El eco. El eco, ok. Sí, o el eco o el eco, algo así se le ponen ellos. Ok, ok. Este, pero hasta la fecha siguen tocando y el bajista de esa banda, este, el buen Juan, resultó que también es de Piedad Negra, es Juan Huila, pero él había llegado como cinco años antes que yo. Ok. Entonces, este, estuvo bien chistoso. Y se ubicaban porque a veces cuando son como ciudades pequeñas, pues te ubicas, ¿no? Bueno, y ellos fueron los primeros que conocí que les hablé así, entonces este chico Carlos me dijo, oye, pues yo necesito ver cómo lo haces y que no sé qué, entonces un día fue a verme tocar a donde yo estaba viviendo, armé un set, toqué como cinco rolas, me dijo, no, está bien, está bien, está bien. Y él me empezó a invitar. Y así fui conociendo otras bandas y esas otras bandas me fueron jalando y ahí es donde ya empezó toda la cadena hasta el día de hoy. ¿Todavía sigue el Nisoto? Digo, me llamó mucho la atención del Nisoto que me lo comentaras, porque creo que ni en mí te se lo he contado, mi primer evento de casi de toda mi vida fue en ese bar o en el bar Nisoto. Fue unas batallas de canciones que organizó el acusado, que ahora es pues un productor que tiene su estudio, pero como que mucha banda le he dicho, uy, ubica este bar, y como que no, mínimo en el aspecto rap, pero sé que en el aspecto rock, sobre todo en el aspecto reggae, güey, es como un clásico. Sí, y todavía sigue el lugar, entonces, de hecho a mí me gusta ir de vez en cuando, porque traigo ahí como la nostalgia de que fue mi segundo lugar donde estuve aquí en la ciudad, o sea, no, no, eso es un lugar que no se puede olvidar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces te digo, pues así ya pasó, ha pasado la cadena de situaciones de estas de que, pues fui conociendo compas, más colegas, más colegas, y luego de repente un colega, oye, que un locutor, y que, oye, tráete tus rolas, y así. Y luego un otro, y así. Y te han ido como conectando y abriendo. Así ha sido, puro conecte, puro conecte. Que como te comentaba antes de empezar esta entrevista, o sea, sí, he visto, ahora que estuve como estudiando, lo que haces, que haces, que haces muy movido, en YouTube, andas de aquí para allá, andas buscando espacios, y hoy está chido, güey, porque es alguien, o sea, normalmente, uno de los errores de muchos de nosotros como artistas es que somos artistas y queremos que nos llamen, ¿no? Como de, ah, me tienen que llamar a mí. Pero a veces lo vemos que tenemos que estar tocando, tocando, tocando puertas. Yo siempre he visto que lo que más funciona es que la gente que te vea activo, y es de los comentarios que más recibo, o sea, oye, este, vi que sacaste una canción nueva, oye, pero apenas acaba de salir tu canción, y ya pasaron como tres, cuatro meses y ya sacaste otra, y así trabajo yo, no soy como muchos, cada quien trabaja como quiera, ¿verdad? Pero la mayoría se espera un procedimiento de que, bueno, saque un sencillo, y luego le doy no sé qué tanta, 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 promo, 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 y luego no sé qué tantos meses, y luego otro, y así, y yo no, ya se cuenta que, yo soy como que más al revés, saco un sencillo, me espero tres, cuatro meses, y ya estoy sacando otro, y así, entonces, a mí me ha funcionado porque luego se ven reflejados en los comentarios que me dicen, oye, te vemos que andas para allá y para acá, y ayuda mucho estar así activo, porque, por ejemplo, ayer, porque estuve en el toquín, y luego ahora vemos con ustedes, y luego, por ejemplo, el dos tengo otro evento, y luego el nueve tengo otro evento, y eventos pasados, ¿no? Entonces, todas, desde que regresé hace como casi seis meses, he estado seguido, 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 y sacando randos nuevas y nuevas y todo, entonces, eso pienso que ayuda mucho, porque la gente, no toda la gente te va a dar un aplauso, te va a escribir, oye, lo estás haciendo bien, la mayoría de la gente nada más está como que observando, pero llega un momento en que te topas a esa gente, y te dicen, eh, vemos que le echas muchas ganas, o esto que lo otro, entonces, esa misma gente a veces es la que más te recomienda que la que está ahí a veces en la escena. Claro, y aquí tengo una pregunta, porque, o sea, he visto que, o veo que eres una persona que ha pasado como por diferentes transiciones de la música, ¿no? Desde, como ya hemos comentado, vinilo, cassette, el disco pequeño, dejar el disco, el formato mp3, y ahora con las redes, ahora con las redes, con los streamings, ¿cómo ha sido para ti adaptarte a toda esta nueva modalidad, que sobre todo después de pandemia, puta, o sea, fue como el boom, te ha costado adaptarte a esta nueva forma, porque, o sea, traes como esta escuela de los eventos, de estar buscando los discos, de estar rolando, pero también estás muy activo en plataformas, entonces, ¿cómo ha sido esta transición? Fíjate que, para mí no estuvo nunca nada mal, o sea, desde el principio como que me empecé a adaptar, con el hecho de tener más acceso a una canción, a una banda, me gustó desde el inicio la idea, no estoy peleado con eso, y aparte, a mí me ha servido mucho, la verdad. Y te has sabido adaptar, o sea, es... Me ha servido bastante, porque, gracias a eso, en los últimos años, por, igual, por colegas, fui a dar con un chico de Brasil, que también tiene una banda, el buen Siba, le mando un saludo. Saludos. Este, él creó un colectivo por medio de WhatsApp, hablando de todo este rollo de las redes. Entonces, la dinámica era de que tú subías una rola, y todos le damos el apoyo a esa rola, y luego viceversa, ¿no? Todos a ti. Ok. Pero el asunto es que, de repente, pues, hubo una que otra rola, entre ellas una mía, que empezaban como que a resaltarnos entre ese colectivo. Entonces, por medio de este chico fui a dar, o sea, fíjate, ahí se hizo una cadena bien interesante, porque nada más me apoyó en una radio de allá de Portugal, Brasil. Ok. De repente fui a dar una radio de España, de repente fui a dar a una radio de Buenos Aires, y estuvo bien loco, porque de repente hasta conocí un chico que también me ayudó a una radio de Los Ángeles, California. Ok. No, o sea, han sido unos años bien chidos porque la música por sí sola, sin efecto payola o algo así, o sea, se ha movido en otros países, o sea, que yo ni siquiera tampoco imaginaba. Claro. Imagina, o sea, obviamente imaginas que se puede hacer, que se puede lograr, porque por el medio de las redes, pero no que tu música se vaya escapando poco a poco. Claro. Entonces, sí, a mí me ha beneficiado bastante ese, y me lo he sabido adaptar. Claro. Ahora, bueno, quisiste hacer una banda, se intentó, no funcionó, tu proyecto lo seguiste, está funcionando, digo, la vida, como ya dijimos, te ha como dado varias señales de que es por aquí, es por acá, y aquí me pregunto, el día de hoy Brushbell tiene una, una meta, una meta en la música, ¿cuál es tu misión? O sea, tienes una misión... Este, bueno, eh, para empezar, eh, pues, eh, como el proyecto Brushbell ha venido siendo un proyecto solista, en algún tiempo sí, si me veo proyectado teniendo, subiéndome al escenario, aunque sean con músicos de sesión, pero que se escuche como tal, como O sea, no descartas esta idea. O sea, no descarto esa idea, sí, sí lo veo, lo empiezo a proyectar de que sea como, no siempre, pero que en algún momento puedas ver como que el show completo con una banda, ¿verdad? Claro, claro. Que no se quede como que en el sonido nada más así como a lo veo manejando hoy en día. Claro. Sino que en algún momento sí quiero ver, a ver, cómo se escucharía en todo un escenario con todos los músicos, ¿no? Que sería complicado, ¿no? O sea, para, o sea, es que lo que voy es que tu sonido está muy, muy cabrón porque de pronto suena como a country, güey, de pronto suena como electro, güey, o sea, de pronto rockcito. Fíjate que no es tan complicado, o sea, a lo mejor puede sonar complicado, pero no es tan complicado porque en realidad hay una parte que es como toda la secuencia, las partes atmósferas electrónicas y todo eso, entonces todo eso nada más va como montado, ¿no? En una secuencia. Ok. Pero por ejemplo lo que es la batería, el bajo, otras guitarras, o unos síntex, eso puede estar ahí sin problemas. Son interesantes, ¿no? Claro, síntex en vivo. En vivo, entonces sería como que el rollo nada más de, al momento de montar como que las secuencias nada más. Claro. O sea, es algo que sí se puede hacer, no está como que fuera de la, de la realidad. Y a veces, por ejemplo, en esta, en el caso de esta rola de besos en el cuello que está como más electrónica, en el caso pues sí se escucha como más country porque eso lo hago yo con la guitarra, pero en realidad la secuencia, la base es como un rollo electrónico. También es mucho funk, o sea, es que traes de todo un poco. Pero haz de cuenta que ahí no, en realidad no hay problema porque pues la montas y le das como que otro estilo más, un poquito más de rock. Y pues es cuchichido, o sea, el asunto es que sí lo veo como a tu pregunta. Sí. Pues uno es uno, uno de los objetivos es esos también. Ok. Que en algún momento sí me gustaría verlo así como que reflejado en un escenario y que tú con todo, al menos con otros pelados ahí arriba acompañándome, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me gustaría eso. Y por ejemplo ahorita, pues ya estoy en el, el, ya tengo como un 80% terminado del segundo álbum. Ok. Ya tengo la portada, ya me la diseñaron hace tiempo, una chica, una amiga, gran amiga de Violeta Rivera de Vive en Guadalajara. Claro. Ella me diseñó también la primera, la portada del primer álbum, que se llama Instante Perfecto. Claro. Que salió en el 2000. Ok. Y lleva dos años. ¿Fue el que se me quedé con ciertos tracks? Y los fuiste soltando como singles, ¿no? Sí, lo estuve así. Luego ya grabé mi primer álbum, pero ya lo hice por mi propia cuenta, ¿no? Ni siquiera me metí en un estudio, o sea, lo hice ahora sí que... ¿Casero? Casero y hágalo como usted puede y yo obviamente tengo mis errores porque pues yo en realidad no soy ingeniero de sonido para grabar. Claro. Pero me quise aventar el rollo para, no sé, experimentar más conmigo mismo en el rollo de qué tanto... De producción. De producción, de a qué tanto puedo llegar, ¿no? Claro. Entonces me lo vente así y bueno, esta chica fue la que me diseñó la portada. Ok. Y por ejemplo ahorita si lo escuchas en Spotify, el que está es una versión remasterizada. Ok. Que lo subí recientemente ahora en el 2000, este, ahora 22. Ajá. El del, en el, el del 2020 lo retiré porque ya no vi que, ya no tenía caso tener los dos álbumes, el primero que subí y luego el mismo, no más que remasterizado. Ajá. Entonces lo más lo retiré, pero en realidad ese álbum. El remasterizado. El remasterizado en realidad. Ok. Es un álbum que se creó en el, en el 2000. Ok, ok. Este, y digo en el 2000, en el... No. En el 2020. 2020, sí. Este, y ya el remasterizado llega ahora en el 2022. 2022. Y ahora el otro objetivo es ese, o sea, que ya estoy viendo lo del segundo álbum, ya tengo la portada, ya tengo... ¿Ya tienes fecha aproximada o no? No, no tengo una fecha aproximada. Es lo chido de ser así como que yo... Eres tu propio jefe, hermano. Exacto. No te decís cuándo. Pero sí, ya está planeado porque de hecho el título ya lo puedo decir, se llama Volverte a Ver. Ok. Es una rola que de hecho también está en YouTube, pero no es como que la rola ya final final. Ok. Le faltan unos detallitos. Ok. Y la rola también se llama igual y va a llevar... Se llama igual Volverte a Ver, pero lleva dos significados. El Volverte a Ver en la rola es... Habla de una historia de amor. Ajá. Y el Volverte a Ver en el álbum, en la portada, habla de precisamente cuando yo regresé a la música. A los escenarios, exacto. Y fue Volverme a Ver a mí, o sea, que yo me miraba al espejo y me identificaba y me sentía contento conmigo mismo porque me decía este sí eres tú. Ok. Entonces el Volverte a Ver, estoy hablando de cuando uno ya se ve así haciendo algo que le encanta y se siente a gusto con uno mismo y dice, sí te reconoces, te reconoces a ti. Ok. Por eso se llama Volverte a Ver, pero no hablo de alguien más. Sí. Hablo de mí. Con introspectiva. Ajá, no sé. Y de hecho la portada maneja un poquito, vienen como dos weyes que soy yo. Ok. Como una caricatura, como que en sí lo que trata de explicar que es como que se están viendo, ¿no? Como si fuera un reflejo uno del otro. Claro. Y entonces por eso he llevado significados y ya está. Ok. Ya tengo la mayoría de los tracks, pero no más me falta decidir cuáles se van a quedar en realidad. Ok. Pero ya ando ahí como en un 80%. Entonces ese es otro objetivo. Ok. Y este, me gustaría el otro objetivo es tener un tercer álbum, pero estoy planeando, de hecho ya tengo planeada la portada. Ok. Estoy planeando que sea como instrumental y que se llame. Wow. Este, bueno, ese todavía no lo voy a, me lo voy a decir. Sí, todavía falta. Pero todavía falta. Pero ya así como de acuerdo a la pregunta, sí, esos son como los objetivos. Tus metas. Ok, ok. Es que veo que eres alguien, como ya comentábamos, que te mantienes como muy activo, no solo presentando música, sino creando, estando en eventos y así. Pero retomando lo de lo de tu historia, o sea, estás tocando aquí, se empiezan a las cosas, te empiezas a contactar, pero luego comentas que te vas a Estados Unidos un tiempo. ¿En Estados Unidos continuas con la música? No. ¿O otra vez dejaste otra vez todo? Sí, fue un año que no, no estaba tocando ni nada. Ok. Igual de repente apuntaba algo en alguna nota o algo así, pero no, no estaba ni tocando guitarra ni nada. Ok. Y, o sea, te vas a Estados Unidos, luego regresas otra vez a Coahuila. Regreso a Coahuila y la otra vez me vengo para acá. Y en Coahuila tampoco hace música, solo hasta que. No, es que cuando voy a casa en realidad es como que me enfoco a estar en casa y. Como tocar base, ¿no? Es como si ver a los familiares, amigos, como que darles la vuelta, saludarlos, ponerte al día. Ya cuando regreso ya es contra, pum, me actualizo. Pero regresaste con muchas canciones escritas, o sea, ¿no? De hecho, sí. Le metiste, le metiste, le metiste. Ok, ok. Y, este, bueno, ahora, ¿cuál es la, la, la actualidad de Brushevel? Nos comentaste que tienes eventos en puerta, ¿qué, qué más vamos a poder esperar de Brushevel? Este. ¿Tienes un track por lo que nos comentaste? Este, bueno, por lo pronto, eh, pendientes ahora el 2 de diciembre, viernes 2 de diciembre. Ajá. Va a salir un, un, un nuevo track, un nuevo sencillo y ese va a ser, obviamente, el último del año. Con cerramos. Y con ese ya voy a cerrar. Ajá. Este, como quieras, les voy a estar compartiendo el, 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 el link de, el Spotify, de los streamings. Totalmente. Y, este, y eso es como que ya lo que viene ya en corto ya para cerrar. Ajá. Y cerrar con el toquín del, este, 2 de diciembre, el modo solista es con el que voy a cerrar ya el año. Ajá. Tengo uno el 9 de, de diciembre, pero soy guitarrista en una banda que se llama Guxano. Es a lo, es a lo que iba también. Es un, es un proyecto reciente, es un proyecto reciente. De hecho, también es otro cosa, otro dato chistoso porque te voy a contar cómo entra esa banda. Ajá. Hablando de las cosas que te pone la vida. Ajá. Ok, ok. Ese es otro dato. Una vez más. Tengo un compa, le mando un saludo a mi buen Wally. Ok. Que es el baterista de la banda. Claro. Entonces, esta banda ya estaba formada. Ok. Ya llevaban, ya tenían unas rolitas. Ajá. Pero el asunto es que la, el, lo que es el, el baterista y el guitarrista se salieron de la banda. Ok. Entonces, Wally, que es el baterista actual, me invita, como a su audición con la banda esta, ¿no? Ok. Él iba a audicionar también. Ajá. Ok. Yo no. Ajá. Yo no. Ajá. No. Vente. Él me invitó a verlo. Ajá. Y yo me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, ahorita nada, pues no me quieres acompañar, voy a, voy a con esta banda, a ver, tú lánzate conmigo, ahí apóyame. Le dije, ah, pues va. Claro. Estando ahí en la sala de ensayo. Ajá. En la, se llama en sala de ensayo Buena Onda, están ahí por el Metro Patriotismo. Ok, sí, sí, sí. En un edificio. Ajá. Este, ahí estábamos, entonces, pues se supone que el guitarrista como que todavía estaba entre la, entre la puerta y la salida. Ajá. Estaba como que indeciso, no físicamente ahí, sino que. Ajá, sí, está con problemas de que si iba, no se iba. Este, entonces, Alex, que es el vocal de la banda, este, me dice, oye, ¿no te quieres echar un jam con nosotros? Ok. Le digo, pues no trago guitarra. No, hombre, aquí te consigo una. Va, va. Me trajo el cable, la guitarra, empezamos a llamear, normal. Ajá. Bueno, se hizo, me invitó a un segundo jam. Ajá. Oye, ¿no le quieres caer de nuevo que no va a venir mi guitarrista? Le dije, ah, sí, va, igual, igual. Estando ahí, ya me dice, saca su celular y pone una de las rolas que ya tenían. Oye, pues no puedes sacar esta rola aquí. Va a darle. Le digo, bueno, va, la saco la rola. Ok. Y empezamos a darle. Y de ahí ya me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi guitarrista, pues no, ya no va a regresar. Jala su queso. Sí. Y entré con ellos así. ¿Y cómo te has adaptado a esta banda? Porque se cumplió el sueño. Es que, o sea, ¿cómo te lo explico? Es ahora así como la cascada de acontecimientos que te conectan con gente. Sí. Y mira, fíjate, entro a la banda. Ajá. Y empiezo a hacer música con ellos también. O sea, ahorita ya hay varias rolas que ya la música ya es parte de, pues, de mi cuchara, ¿no? Ya metiste parte de la composición, entonces. Ajá. Ya la banda ya se está agarrando otro sonido del que venían manejando. Ok. Pero sin perder como que la esencia de lo que ya llevaba. Claro. Entonces, este, nos empezamos a acoplar y todo. Entonces, este chico también, el Alex, Alex Mazariegos, un compa, un carnalito, este, es muy movido también. Entonces, él se organiza un evento, que hace poco fue, este, ahí por el foro Alicia. Ok, ok. Fue cerca de ahí. Ok. Este, toqué como modo solista y también con ellos en el mismo, en el mismo día. Entonces, ahí conozco una, ya había conocido unas chicas que tienen, están iniciando un rollo de, que se llama Diversity, Diversity Talents, que reúnen bandas y ellas las empiezan a manejar. Co-booking, ¿no? Algo así, parecido. Y a una de ellas ya la conocía de años atrás y a May, le mando un saludo, recientemente la conozco. Entonces, ella me ve tocar ahí, en el modo solista, y me dice, oye, me latió lo que hiciste, no quieres trabajar con nosotros. Ok. Y yo, pues va. Entonces, recientemente, ellos también ya me están a, empezaron a cuidar. Ok, ella es parte de este grupo de Diversity Talents. Y este, y ya para el año que viene, ese es otro objetivo, que también voy a empezar a trabajar ahí con ellos. Ok. Entonces, va a haber más movimiento. Ok. Entonces, te digo que ya han sido una cascada de gente de, y de cosas bien chidas. Está muy chido. Que me van llevando una cosa a otra, a otra, a otra, y a seguir así más activo. Total. Una de las cosas que yo siempre recalco en este proyecto solista, es que le digo, bueno, mira, tú ves al güey que se sube al escenario solo. Pero detrás de mí está toda la gente como ustedes, como Abid Morrec, todos los locutores, amigos que me han apoyado, la gente que comparte un link, la gente que me da un contacto para ir a tocar a algún lugar. Por ejemplo, por ejemplo, al lugar que toqué anoche, se llama Bunker Casa Club Biker, en Acatepec. El Christian, el que me invitó, yo estaba tocando en el Doberman. Ok. Y hace cuenta que él andaba tomando fotos. Y se me acerqué, te tomé unas fotos así, compa, y de ahí nos agarramos los contactos. Ok. Y luego este chico recientemente, oye, ¿por qué no vienes a tocar a mi lugar? Ok. Y así sí me explicó. Mira, pero ¿sabes? Cadenas y cadenas y cadenas. Pero, o sea, aparte de que sí, o sea, se te han ido presentando, pero no creo que sea solo casualidad, ¿sabes? O sea, la vibra que tú emanas o que expresas está muy chida, güey. Gracias. Y si no fuera así, yo creo que no te irían jalando como te van jalando, pero que donde llegas, pues dejas una huella, ya está chido. Y de ahí, dicen, te van, pues, llamando de aquí por allá. De hecho, sí funciona mucho, o sea, por eso siempre menciono que este proyecto Bruchevel, pues, físicamente es el güey solo arriba, pero la gente que está detrás de mí. Hay todo un contexto. Ya lleva, exacto, un contexto detrás de gente que me ha ido apoyando a lo largo de los años. Y entre que le eches ganas, entre que talento, entre que actitud, se va haciendo como una mezcla de fórmula, que es la que te ayuda a seguirte en movimiento y seguir adelante. O sea, que la gente la ve, la respira, la capta y dice, pues, este brother, yo lo veo así. Claro. Pero en realidad así funciona no nomás para mí, sino que para cualquiera que anda en este rollo creativo, lo que sea, la actitud y la buena onda también te lleva... Te va abriendo puertas. Te va abriendo puertas, no nomás que seas como el que le echa un chingo de ganas. No es como talentoso, sino también tiene que ver como una combinación de ciertos factores que hacen eso posible para que tú sigas avanzando. Claro. Y acá, sí, para terminar, viene la pregunta obligada de abismo. Todas nuestras entrevistas, esta es como la pregunta base. ¿Qué le recomendaría a Prochevel, a las nuevas generaciones, a los chavitos que quieren empezar a hacer música y que no saben tal vez cómo entrar? ¿Por dónde deben entrar? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú diferente? Pues, es que en realidad, fíjate que creo que yo no hubiera hecho nada diferente. ¿Por qué? Porque, precisamente como así está, es lo que me trajo aquí contigo. ¿Por qué? Y con ustedes. Si yo creo hubiera... ¿A dónde has ido tú? Si yo creo hubiera hecho algo diferente, posiblemente no estuviéramos aquí platicando. Entonces, todo lo que ha pasado es porque así tenía que ser de alguna manera, ¿no? No existe como que la casualidad. Entonces, más bien existe, ahora sí que para las nuevas generaciones, más que nada, es como que si le quieren dar chido a esto, salgan como que a generar esa oportunidad, esa suerte. Ok. Porque, pues, no basta nada más con que seas como que un prodigio en la guitarra o en el instrumento que vayas a tocar. O en cualquier arte a la que te vayas a dedicar, no basta con ser una eminencia. O sea, también tienes que agregarle el rollo de la actitud. Claro. Le tienes que agregar el rollo del compañerismo, trabajar en equipo. Aunque tu proyecto sea el solista, pues yo también trabajo en equipo. Como en este momento estamos trabajando en equipos todos. Claro. Entonces, este, ver como que todos esos factores y con el paso del tiempo, pues para empezar a ver si realmente es lo tuyo, vas sintiendo si es lo que te hierve la sangre, ¿no? Que es cuando te paras en el escenario o expresas algo, si tienes que realmente observarte y ver si es algo que en el momento, al menos en cinco minutos o media hora que te paras en un escenario, sientes que te cambia la vida, ¿no? O sea, tienes que ir. Que te llena, ¿no? Que te llena, entonces tú tienes que ir como que viendo todos esos detallitos a lo largo de tu vida. Claro. Si sientes que es por ahí, que es lo tuyo, porque pues es muy difícil, pero también es muy gratificante y es como una, yo lo he visto también como una especie de terapia, porque sacas todo. Todo, totalmente. Escribe, sacas todo ahí también, en el escenario vas y puta, te llenas de adrenalina y bajas y estás hasta todo eufórico todavía de la emoción. Lo que te cargas, la pila natural con la que te llenas en el escenario. Entonces, como que esas nuevas generaciones, o sea, chequense como que ese cotorreo interno primero. Claro. Si es realmente lo que les hierve la sangre, lo que les llama la atención. Lo que los hace sentir vivos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y bien claro, pues de ahí en adelante ahora sí que es chorros de tesón. Sí, darle, ¿no? Sí, exactamente. Es de rendimiento, es más como de paciencia, ¿no? Esta carrera de la música. Sí, porque todo ese rollo es... De resistencia. Resistencia porque la incertidumbre por ahí está hinchida, porque no sabes si te va a pegar o no. En este rollo no se sabe. Claro. No hay nada como que comprado a menos de que te compres la carrera, ¿verdad? Pero aún así no es garantía, porque pues cualquiera puede llegar ahí y llegar y ahí está, o sea... Y aparte no hay edad, güey. Y eso es algo que me late mucho del proyecto Brechevel, güey, que tú eres como un ejemplo vivo de que tal vez no funcionó una, tal vez no funcionó dos, o tal vez no era el momento, güey. Pero ahora que es, lo estás haciendo, lo estás siguiendo. Claro. Y no importa la edad, o sea, lo puedes hacer. Sí, porque hay que mencionar que, pues sí, empecé de chavito, pero también hubo muchos años que lo dejé en pausa. Totalmente. Y que ni siquiera quería regresar, tampoco hubo también... Que no estaba como en mente, ¿no? Sí, ya hubo una etapa de mi vida en la que ya no lo tenía contemplado para nada. Oh, qué chido. Quería como que la vida, que cualquiera, ¿no? Así normal, así tranquilona. Y de repente, pues estoy parado de nuevo en esto, entonces, este, pues sí, hay que estar como que atento a esos detalles que la vida te va poniendo para... A ver si es por un lado o por el otro. Venga. Y vamos a compartir tus redes sociales, donde te pueden encontrar la banda. Este, bueno, pues los más comunes ya se lo saben. ¿Insta? El Instagram, estoy como bruchebell-mx. Ok. Estoy en YouTube como bruchebell. Este, y los streamings, Spotify, Deezer, Apple Music, Shazam, historias de TikTok, de historias de Facebook, historias de Instagram. Pongan bruchebell, se escribe bruchebelle, y ahí me van a encontrar, o pueden googlear, es más fácil si le ponen bruchebelle. Googlean, ahí sale toda la información. En Facebook estoy como bruchebell.com, diagonal, oficial, punto mx. Ok, ok. Pues, pues por mi parte, nada más queda agradecerte, dejar la invitación abierta también para Gusano. Claro. Cuando quieran venir de aquí a su casa, estaría chido que regresaras, porque así se ha pasado, o sea, realmente en abismo, así se ha ido como conectando la banda. De pronto llega alguien, en tu caso va a ser al revés, ahí ves que vienen como banda, y luego dicen, no, tengo mi proyecto en solista. Claro, claro. Y vienen, pero si regresas, esta es tu casa. Gracias. Para cuando vayas a sacar el EP, igual mándanolo, este, para estarlo compartiendo, los eventos. Pues tendrías ahora el nuevo sencillo, no lo olviden, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, ¿no? Va a estar ahí en todas las plataformas, ahora sí. Y este, y no, pues gracias, gracias a Abismo Rec por este espacio, por el apoyo. Y seguramente aquí voy a andar de nuevo. Y los jams que grabaste también están muy buenos. No se olviden que a lo largo de la siguiente semana van a estar los jams de Bruchevil. No se lo pierdan, la entrevista y los jams, aquí vamos a andar cotorreando. Va que va, pues esta fue la entrevista con el menito Bruchevil, espero que les haya gustado. Gracias. Por favor no se olviden de compartir, suscribirse al canal, que es muy importante, darle like y todas las cosas estrelladas de YouTube. Nos vemos el siguiente viernes. Yeah. Llevala para la luz, Llevala para la luz, Llevala para la luz, Llevala para la luz.